De regreso aquí en Auto 060, yo soy Javier Mota y antes que me olvide, gracias a DJ Kappa ahí en los controles ayudándonos en la producción del show como todas las semanas. Y bueno, esta semana tuvimos, no mentira, la semana pasada ya, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de visitar a los amigos de la Sony. ¿Qué van a decir? Sony no tiene en realidad mucho que ver con los autos, pero cuando escuchen la entrevista que tuvimos aquí con Lorenzo Castillo, uno de los responsables en la nueva tienda, no es nueva, la tienda que tiene Sony en el shopping mall de Aventura, aquí en el sur de la Florida, uno de los shopping malls más importantes. Y me explicaba Lorenzo que aunque ese shopping está como al norte de Miami, está como a unas 20 millas al norte de Miami, en realidad es el más importante de acá del sur de la Florida por los turistas. Dice que la cantidad de turistas que llegan ahí de Sudamérica, de Europa, de otras partes del país incluso es impresionante. Y bueno, Sony ahí abrió o remodeló su tienda para ofrecer una gran cantidad de productos que tiene. Y bueno, hablamos un poco ahí de autos, de tecnología, de cámaras, de televisores. Así que vamos a escuchar la entrevista con Lorenzo Castillo, representante de ventas de Sony en la tienda de Aventura. Por aquí con Lorenzo de Sony en esta nueva y fabulosa tienda que está lindísima, la verdad. Lorenzo, estamos hablando de Sony antes de empezar la entrevista. Y Sony y los autos, yo me recuerdo en nuestra época, uno compraba el auto y lo primero que quería hacer es cambiarle el radio y ponerle un estéreo de Sony. Correcto, correcto. Los autos y todo está viniendo muy moderno ahora. O sea, algo dependiendo de la preferencia de una persona. Pero ahora mismo hay muchos productos diferentes. Sony se concentra no solamente en un producto, en varios productos, especialmente con la tecnología cambiando todo el tiempo. Son como autos, televisores, computadoras, Playstation, un poco de todo. Claro. Pero siempre Sony está en la vanguardia de muchas cosas. Y por ejemplo, hoy en día tiene una cámara, la Action Cam, que uno la usa bastante en los autos para grabar. ¿Qué cualidades tiene la Action Cam? Lo bueno de la Action Cam que es una cámara ahora que puede filmar en pura alta definición. Tiene la posibilidad de filmar si está en el carro, si está afuera, haciendo actividades, deportes, lo que sea. Es una cámara bien interesante porque ahora puede disfrutar de lo que es la resolución en pura definición, en algo bien compacto y lo más pequeño también en el mercado. Y también tiene una cualidad que es el Slow Motion, ¿no? Sí, tiene el Slow Motion que es cuatro veces más lento para ver su mejor detalle, si es un deportista o una persona que quiere muchos detalles. Claro. Y una cosa, esa tecnología que está en las cámaras tan pequeñas, eventualmente yo creo que se podría implementar en los autos, ¿no? Yo no sé, los ingenieros quizá en Japón, en Alemania o en México, porque ahora los autos se hacen en todo el mundo. Quizá pueden poner esta cámara y, no sé, transmitirla a tu casa, tal vez, ¿no? Es verdad, lo está pensando muy bien porque con la tecnología avanzando todo el tiempo, todo puede suceder. Y Sony es una compañía bien interesante porque siempre están al día y están inventando nuevas formas de aplicar estas cosas que nos gusta el cliente o la gente, el consumidor. Claro. Y bueno, pasarnos a las otras cuadras de Sony, un buen pretexto para manejar rápido, llegar seguro a la casa, es ver en estas televisiones nuevas, ¿no? Es esta televisión que he estado viendo aquí que parece de juguete. Parecen unos juegos que nunca lo había visto esto. ¿Qué es, Dino? Creo que es lo más bello que ha llegado en el mercado hasta este día porque, Sony, nosotros como compañía hemos tratado de siempre perfeccionar la imagen en un televisor y ahora tiene lo más real, lo más puro que puede ver el ojo humano. Los colores, es un televisor trilúmenos, donde usted puede ver los colores bien detallados, lo que es azul, verde y rojo. También es una imagen que es cuatro veces alta definición de lo que era alta definición. Eso puede ver casi como si estuviera dentro de la pantalla todo a la frente de uno. Ok. Y esto, ese tipo de transmisiones o para disfrutar esto en casa, tiene que ser grabado en 4K, transmitido en 4K, recibido en 4K y expuesto en un monitor en 4K. O sea, tiene que tener varios elementos para poder disfrutar esta experiencia. Es una buena pregunta, Javier, porque todo el mundo en realidad está viendo esto nuevo en el mercado, pero la realidad es que el televisor con productos que tienen anteriores como un DVD, un VHS, cable, satélite, lo que sea, puede disfrutar todavía de la imagen porque te va a rescanear el imagen y te lo tira casi a 4K, que es cuatro veces alta definición, para ver lo que es puro. Y si tiene contenido también en 4K, que hay mucho contenido y que va a seguir saliendo, también lo puede disfrutar en lo que es la máxima resolución en el mercado hoy día. Nosotros también vamos a sacar un media player en 4K que va a estar disponible este verano, que le va a dar la oportunidad al público de disfrutar todo lo contenido en 4K disponible en el mercado. Por ejemplo, como películas, videos, todo lo que la gente está interesada de ver. ¿El Gran Turismo en PlayStation? También, ahora mismo puede jugar su PlayStation, puede hacer todo, es 3D. Todo lo que usted ha impuesto a ver, lo puede seguir usando y verlo mejor ahora. Ah, es increíble. Entonces, el Gran Turismo es uno de los juegos más populares, ¿no? En Gretax tiene que ver con los autos, por supuesto. Es un juego bien popular, un juego que le gusta a todo el mundo y es divino porque es para todas las edades. Claro. Bueno, pues ahí vimos un viaje como de cuánto, unos 30 años, con la Sony, cambiando el estereo del auto, yendo a la cámara, a la televisión, a la PlayStation. Así que muchas gracias y vamos a disfrutar aquí un poco más en la tienda a ver si nos compramos un juguetito. Gracias. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.